Perdido el sentido en lo que escribes, perdido el frijol en tus pones Perdido es la señal de la rima, ni tú eres paranoico, ni nadie te persigue Solo intenta encontrar tu espacio, y cuando a tu alrededor todo se estrella Los inmortales están bajo tierra, y sus venidas se perdonan Como todo lo demás, sin dejar huyer